¿Qué es la lana conquense? Cuenca tenía una tradición textil importantísima. En el siglo XVI la lana conquense era muy requerida en todos los territorios de España. Era uno de los cuatro partidos de la transhumancia de la ganadería española. Eso le hizo que creciera en fama. El crecimiento en fama de cuenca le atrajo que la mayor parte de su lana fuera muy impagada en los mercados de Burgos, en los mercados de Europa y en los propios mercados castellanos. Esa situación potencia el que haya mucha fabricación en talleres, mucha fabricación de determinados elementos textiles como es los barraganes o las telas específicas de seda. Eso va a experimentar transformación y la transformación va a ser en función de la demanda. Cuando hay guerra se necesita más ropa burda, cuando no hay guerra se necesita más ropa fina. La lana cambia, pero el tratamiento también cambia y la fabricación también evoluciona y cambia. Por lo tanto, desde ese momento del XVII hasta el XIX que hemos hablado de la fabricación o de la real fábrica de tapices de los cinco gremios, hay una evolución en la propia producción textil importante. Al final, ¿en qué se convierte ese lugar? Pues ese lugar en el siglo XX desaparece la industria textil, desaparece la maquinaria, los ingenios que son vendidos a México en la época de Nicolás Peinado, Valenzuela. Hay un dato, una anécdota curiosa que la podemos comentar y se convierte en un espacio para las redes eléctricas. Desaparece la red eléctrica española, primero la madrileña, luego la nacional y al final la que actualmente es, que es eléctrica española, que es la que ubica una parte importante de lo que es todo ese complejo de edificios que conformó la primera ceca o que conformó la real fábrica de tapices.